¿Qué es la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Novella? ¿Qué es la Comisión de Fiestas? ¿Qué es la Comisión de Fiestas? Se puede comprobar cualquiera que pueda tener el listado de los que optaron a la candidatura de las últimas elecciones municipales que solo de esas nueve personas cuatro formaban parte de esa candidatura. Con lo que de seis, seis, de nueve no formaban parte de esa candidatura, pienso que es mentir a la población cuando dice que la casi totalidad de esos miembros forman parte de la candidatura del Partido Popular. Eso por una parte. Por otra, cuando también afirma que, bueno, haciendo referencia a esta Comisión de Fiestas que sería ideal que formaran parte de ella diferentes colectivos o gente con experiencia en otros colectivos, pues también decir que la Comisión de Fiestas actual, como le ha dicho, hay gente muy vinculada y que ha tenido cargo de presidente, varios de ellos, tanto en Semana Santa como en Moros y Cristianos, así como en Barros. Por otra parte, también, al hilo de sus declaraciones, lo que veo en prensa, por ser, es que, y leo textualmente, el contenido principal de la Comisión de Fiestas es coordinar, planificar y supervisar los actos en las distintas fiestas, patronales y demonios y cristianos, llevarse a una Santa Navidad, etc., por lo que estos colectivos deben de tener voz y voto dentro de la Comisión de Fiestas. Pienso que, no sé, lo que pretende Armando con esto es crear una Comisión de Fiestas que, al final, controle las fiestas que diferentes colectivos organizan de forma independiente y lo que sí que se hace es coordinar con el Ayuntamiento todas estas celebraciones. Pienso que no es el cometido de la Comisión de Fiestas el ir tutelando o controlando la labor que ya hacen tanto Junta Central, por ejemplo, como la Junta Mayor, como las diferentes comisiones de los diferentes barrios. Desde la Comisión de Fiestas, que ahora mismo, pues, está a mi cargo, he de decir que siempre ha estado abierta, ya que muchos de los colaboradores que están en ella han sido porque se han acercado y me han dicho que me gustaría colaborar en la Comisión de Fiestas y así ha sido, que nunca ha estado cerrada y que batizar, básicamente, estos puntos que considero que habría que acabar.